como empecé. Y quiero decir que el trabajo que mi equipo y yo vamos a desarrollar en sanidad y en política social va a consistir en trabajar, en ser más eficientes, en dar a los ciudadanos una asistencia sanitaria de calidad, contando con nuestros magníficos profesionales, que estamos preocupados por las personas que están necesitando de la ayuda de los organismos públicos, bien sea del Gobierno regional, del Gobierno de la Nación, del Gobierno municipal, y que todo nuestro empeño, el tiempo que sea necesario, va a estar dispuesto para que esas políticas de sanidad y esas políticas sociales lleven al bienestar de los ciudadanos, que es por el motivo en el que nos han colocado en la posición en la que estamos y es nuestra obligación el seguir trabajando por ello. Y como bien ha dicho mi compañera Violante Tomás, no me van a fallar las fuerzas ni nos van a fallar ninguno las fuerzas en trabajar para conseguir los objetivos que desde el principio de mi intervención les he marcado a todos. Vuelvo a referirme que me tienen a su entera disposición y cuantas veces pues haya que comparecer y así lo establezca la mesa, porque esto no depende de mí, pero que voy a estar encantada de volver a estar con ustedes debatiendo de los problemas que tiene la región de Murcia en materia de sanidad y política social, pues porque nuestro interés mutuo es resolverlo, resolverlo de la mejor manera posible y bueno, pues desearle buenas tardes y hasta la próxima.